¿Qué pasa gentecilla? El Mundial ya está aquí y hay cositas que comentar. Venga, vamos. Bienvenidos madristas, ¿cómo estamos? Hay que hablar un poquito del Mundial. Ya ha habido un futbolista que se ha atrevido a decir en público de una manera bastante tajante la vergüenza que supone el campeonato del mundo después de los 6.500 muertos en las obras. Ha sido Bellerín, enseguida le escuchamos, el futbolista del Barça. Yo aplaudo a Bellerín, pero sí que hay un matiz ahí, ¿eh? Porque claro, este muchacho no está. Habría que haberlo visto diciendo esto, llegando con la concentración de España de Luis Enrique a Yadoja, ¿eh? La primera comparecencia, decir lo que hoy ha dicho. Pero bueno, oye, por lo menos alguien dice algo, ¿vale? Y luego, sí, al final del vídeo Tebas rebuznando contra el Madrid. Esto ya es una cosa, esto es un clásico, ¿eh? Esto es un clásico. Tebas diciendo una locura, que una locura, una entrevista que le han hecho el diario ASS. Lo vamos a ver enseguida. Antes, cositas del Mundial. Parece que Benzema, y esto ya lo comprobamos el otro día cuando vimos que no completaba la sesión con Francia, se nos decía aquello de que, bueno, estaba previsto que estuviese pasados 15 minutos luego con el fisio, pero es que ha vuelto a ocurrir el entrenamiento de Francia. Parece que esos dolores en su muslo izquierdo, creo que es, son... No son serios porque no había nada clínico, pero que vamos, que está jodido Benzema. Y no quiero entrar en la teoría esa de que va a hacer un Mundial de mierda porque a mí, por la persona, ¿eh? Porque yo por Francia ya me contaréis, o sea, que Francia se quede en la primera fase. Pero por la persona, pues no me gustaría que Benzema, en esta última alegría que se puede dar con su selección, pues fuese algo traumático para él, la verdad. Pero está jodido, está jodido, y es duda para el primer partido contra Australia. Creo que juega Francia, a ver, no es muy importante. Luego tendrá un partido contra Dinamarca, que ese es complicado. Y vamos a ver qué primera fase hace Benzema y qué Mundial hace Benzema. Esperemos por su bien, aunque, insisto, hay madridistas que se han decidido, pues mira, que le den por saco, hostia, pues no. Yo por Francia, sí, que se vaya cuanto antes. La selección, la selección. Pero por Karim, hombre, un poquito de cariño vamos a tenerle. Más allá de que sea ya. Porque está claro que si ahora está así, no se ha borrado con el Madrid. No se ha borrado, no se ha borrado. Yo siempre en el tema de Benzema dije que aquí el gran fallo es del Madrid. De no prever esto y de no prevenirlo. En el último mercado de fichajes. Pero el futbolista, pues el futbolista no. El futbolista no. En fin, bueno, aparte de eso, hay problemas, hay problemas. Y esto no ha empezado. O sea, todavía no ha echado el balón a rodar. Y ya tenemos problemas con los medios de comunicación allí. El otro día, bueno, yo aquí no lo puse, pero sí lo puse en Twitter. Este momento en el que una cámara, una televisión de una cadena danesa, pues le impedían grabar en plena calle. Y claro, esto es lo que pasa cuando concede su mundial a un organismo corrupto como es la FIFA en su día. Ya sabéis cómo, ¿no? Con la promesa de la compra de no sé cuántos aviones por miles de millones de euros a un Platini que se terminó vendiendo. Y un mundial que se adjudicó por sobornos. Pues cuando pasa eso y lo llevas a una dictadura, pues tienes esto. Tienes el caso de que no hay cantante para... Bueno, tampoco lo vamos a echar mucho de menos, ¿eh? Pero va a ser un cantazo, nunca mejor dicho, que no haya cantante a 48 horas del inicio de la gala de la inauguración. Y que, por lo visto, se ha roto un acuerdo con una empresa para la venta de cerveza en los aledaños del estadio. En esas estamos. Pero es que, además, este periodista de Arabia Saudí llamado Amhatt Taha, que no es un cualquiera, ¿eh? Tiene 438.000 seguidores en Twitter y está verificado. Dice, o dijo en este mail, exclusiva. Qatar sobornó a 8 jugadores ecuatorianos con 7.4 millones para perder el primer partido por 1-0 en la segunda mitad. Cinco expertos cataríes y Ecuador confirmaron esto. Esperemos que sea falso, esperamos que compartir esto afecte al resultado. El mundo debería oponerse a la corrupción de la FIFA. Y cita aquí a este medio, que es MailSport, que al parecer es de UK este, ¿no? Sí, correcto. Es de Gran Bretaña. A ver, aquí está lo de creer a este hombre o no creerlo. Yo voy a añadir algo. Y fijaos que va... Esto va en favor de los cataríes y yo soy cero sospechoso de decir nada en favor de los cataríes. Yo cuando trabajaba en Binesports, durante aquella época, políticamente hubo una especie de bloqueo por parte de Arabia Saudí a Qatar. Siguen enfadados y eso que son prácticamente lo mismo. Y recuerdo que en la celebración de las últimas Supercopas de España, en Arabia, nuestro jefe entraba a decirnos a los periodistas, que es que esa es otra, que es de gilipollas, decía, no digáis Arabia Saudí. Pero qué más da que catarte un problema con Arabia para que no digamos el nombre de Arabia Saudí. Estamos en Estados Unidos, ya me contaréis qué gilipollez. Bueno, pues eso pasaba. Quiere decir que hay un conflicto entre ambos países. Bueno, y esto a lo mejor podría pasar por eso o no, ¿eh? Es un compañero, es periodista, tiene esta información. Vamos a dejarla ahí en cuarentena. Pero ha habido lío con eso. Y va a haber lío con lo que ha dicho Bellerín en la entrega de premios de GQ, creo que era de la revista, ¿no? Bellerín es un futbolista atípico. Me gusta que diga esto, pero vuelvo a decir lo mismo. Dice esto porque no ha ido al Mundial. Buenas noches. Primero de todo, quería agradecer al equipo de GQ este premio. Para mí es un muy bonito reconocimiento. Y, bueno, quería deciros que hoy me encuentro aquí con sentimientos un poco encontrados. Porque, bueno, como futbolista, que hay algún otro por aquí, les saludo. El estar aquí hoy significa no estar en Qatar, no estar en la selección. Y no poder formar parte de ello, eso es algo que me entristece. Pero a la vez hay una parte de mí que se alegra. Porque yo no sé si lograrían disfrutar de la carga de 6.500 personas que han fallecido en el proceso de simplemente un Mundial de Fútbol. Bueno, personas de países como Pakistán, Bangladesh, la mayoría hombres de 30 a 40 años, que lo único que buscaban era una vida digna y respetable para ellos y para sus familias. Y al final, como el fútbol, como siempre vuelve a ser un poquito el reflejo de nuestra sociedad, de la avaricia, del egoísmo, de que no hay límite y seguimos agrandando todas esas cosas que nos separan. Y al final eso se lo lleva al desencuentro y a la desigualdad. Y para mí, yo creo que la única forma de tirar esta barrera, de seguir adelante es en buscar entre nosotros la humanidad, buscar la empatía, buscar el amor, el creer en nuestras comunidades y todas las redes que confluyen dentro de ella y que en una sociedad tan polarizada como la nuestra, dejemos de vernos tantos por nuestras condiciones y por nuestras ideas y nos empecemos a ver un poquito por lo que somos todos, que somos personas. Muchas gracias a todos. Bueno, está a punto de que el discurso se le quede un poco fluffly. O sea, empieza ahí a hablar de cosas que... Yo sé más de un político que no ha sabido terminar discursos como este, que se ha quedado en lo superficial, pero lo termina bien, o sea, lo consigue terminar con aplomo y tiene toda la razón. O sea, ideologías, dinero, tal, no sé qué, al final somos todos personas. Está bien, o sea, es un mensaje que está bien. Yo no puedo estar en contra de este mensaje y yo quiero valorar también un poco la valentía de este chico, pero me hago esa pregunta. Él es futbolista. Él creo que no da la talla para ser lateral derecho del... Vamos, al menos lo que le hemos visto en España, no lo ha dado. No me parece mal futbolista Ballerin, ¿eh? Quizás se quede un poquito en el nivel, por debajo de lo que ahora mismo requeriría la selección, que bueno, que por otro lado también, coño, ha ido Erick García, podría haber ido perfectamente, pero bueno. Pero vamos, oye, pero que podría haber ido. ¿Os imagináis a Ballerin llegando a Qatar y diciendo esto? Se la tendría que haber envainado, se tendría que haber callado porque... Lo que pasa es que, bueno, pues ya... Pues mira, ya el Mundial de Qatar ya no lo voy a jugar, que puede jugar el siguiente Mundial o la siguiente Eurocopa y ahí ya no tendrá que decir nada al país al que vaya, ¿no? Porque hasta donde yo sé, próximas competiciones no van en ninguna dictadura que haya sobornado a la FIFA para conseguirlo. Pero bueno, en cualquier caso, bien. Todo lo contrario a Tebas, que ha vuelto a rebuznar contra el Madrid y ha dicho esto. Dice el tío con dos cojones. El Madrid ha bajado en audiencia, cada vez hay menos empatía hacia ellos. Ha dicho muchas cosas, pero vamos, vamos a centrarnos en esta porque escuchar a este hombre es un poco insufrible. Con la Superliga caería un 50% de la cifra de negocio de los clubes nacionales. Hay miles de puestos de trabajo que dependen del fútbol. Esto se rompería. Bueno, como si fuese a sustituir la Liga Nacional. Yo no sé este hombre por qué sigue repitiendo eso cuando a lo que vendría a sustituir precisamente es a la Champions League. Además, que ya ha dicho a la Superliga que sería una competición abierta. Dice, en el fútbol el sentido de pertenencia es muy importante. Real Madrid en España ha bajado de audiencia, no se lo cree ni él, de forma muy importante. Cada vez hay menos empatía hacia ellos, les está diciendo a los ciudadanos del Cádiz y de otros equipos que no te han ayudado a ser grande estos 90 años y hay que seguir trabajando y peleando en las trincheras contra esta idea. O sea que el tío va y te la cambia y con un mensaje súper populista, ¿no? Aficionados del Cádiz, el Madrid os está despreciando porque tal y porque igual. Mira, si sobrevive la Liga Española es gracias al Madrid y al Barça también y un poquito al Atleti, pero vamos, principalmente gracias al Madrid primero y al Barça después, en cuanto a que vender el producto es un producto potente. Sin el Madrid, sin el Barça, esta liga sería una mierda pincha en un palo. Con todo el respeto para todos los equipos. Que mi segundo equipo es el Betis, ¿eh? Y muy bien y perfecto. Y la Liga Española en Europa, aparte del Madrid y del Barça, con el Atleti, por supuesto, el Sevilla y el Villarreal, han ganado torneos en los últimos años, han ganado trofeos en los últimos años. Pero vamos, que sin el Madrid tú te comías una mierda, Javier Tebas. Y que el Cádiz sobrevive gracias al Madrid. Hostia, no al revés, no engañes a la gente. Veremos dentro de unos años quién gana. Sobre todo porque estamos muy pendientes de esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en relación a la UEFA y la Superliga. Que puede cambiar el fútbol europeo y mundial como ya en su día lo cambió la sentencia Bosman. Nos vamos, gracias por estar ahí, suscribíos por favor, dadle like, que es muy importante, a este vídeo. Comentad, compartid y nos vemos en el siguiente. Adiós.